Hola, nos encanta tenerlos acá, aquí ya está la música de ta-ta-ta, ta-ra-ra, porque estamos, ya sabes, finales de enero, ya se empieza a oír el carnaval, ya empiezan acá, de hecho los festivales, que es el Cruz Roja Pastoral del Amor, pero hablemos un poquito. Ta-ra-ra-ra, 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 pero ese carnaval era de mi época. O sea, te estoy cantando la canción de carnaval y tengo cuarenta y tres. ¿Por qué es el carnaval? ¿De dónde empiezan? ¿De dónde vienen los carnavales? No te puedo decir exactamente, pero es tipo edad media, pero bueno, de entrada, no, es que de entrada. Me imagino el cavernícolar bailando así, o los bailando, ¿no es cierto? Algo así de... Pero es católico el asunto... Es que es previo, o sea, bueno, al menos en México y así, es como previo a la cuaresma. ¿En ese tiempo de sacrificio? Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuándo se define la cuaresma? O sea, el domingo de Pascua, eso es de la escuela. Aprende, aprende, aprende. El domingo de Pascua se rige después de la primera luna llena, después del equinoccio. El equinoccio es el veintiuno, lo sabemos, el veintiuno de marzo que van a la cuaresma. Ah, por Chichen Itza. Por Chichen Itza, ok. Después de la... Cuando... A partir de eso, la primera luna, ese es el domingo de Pascua, el día que los conejitos y los... Ok. Ok, cuarenta días antes... ¿Los conejitos? O sea, empieza la cuaresma. ¿Chocolate? Es cuando la gente hace su sacrificio, no voy a tomar con la cola. Ah, en la torre. Entonces, eso empieza el miércoles de ceniza. Los días antes, martes, lunes, domingo, sábado... Ajá. ...es el carnaval. Es como que el destrampe, la fiesta pagana. Para luego ya portarte bien. En la torre. Entonces, es como que baila todo lo que quieres, disfruta todo lo que quieres, divierte todo lo que quieres para luego. Porque en mi vida hay un carnaval. Pero mira, qué padre, diviértete todo lo que quieras porque luego va a haber ayuno. Va a haber un tiempo de sacrificio. Es como antes de casarte, tú ponte haciendo... Es la despedida de solteros. Ay, mira qué gusta. Ya no se te va a olvidar que se sienta. Claro, claro. Entonces, ¿cómo vivimos el carnaval? Nosotros pues tenemos que hablar de Mérida. Vivimos aquí en Mérida y Yucatán. ¿Cómo se vive el carnaval en Mérida? Para empezar, estamos emocionados. Claro, dos años no hubo por pandemia. Dos, ¿verdad? Por pandemia. Sí, claro, porque el otro terminando carnaval, pum. Y también los demás estados. O sea, en todo México. Claro, no hubo. Tampoco es un lugar tipo Mazatlán, Veracruz, Campeche, bueno, acá Mérida, problema. A mí me invitan, ¿no ha ido a un carnaval? Sí, sí, sí. ¿No has ido al carnaval? Este tenemos que ir. No entiendo. Yo he ido desde abajo, he saludado, he tomado cerveza, he bailado. Pero es que en Mérida sí es como que se celebra mucho. Aparte hay, exacto, no sé, el Día de Niños, el Día del Regional, el Día de Fantasía. Se coronan reyes infantiles, tercera edad, capacidades especiales. Sí, sí, yo que el próximo año voy a llevar a mi mamá el de la tercera edad. Le va a encantar. Uy, le va a fascinar. No, aparte a la reina. Que se coronen. Ah, claro. Que se coronen al concurso. ¿Le imaginas, Conchita, reina? Sí, estaría increíble. Increíble. Le voy a conseguir un chile para que sea el rey. Y se va a divertir mucho con su chile rey. Mira, te quiero contar igual. Ahorita que me tocó, o sea, que tuve la oportunidad de ser jurado, o sea, ver, por ejemplo, eso, los que competían de la tercera edad. Que aparte, lo más triste es que la tercera edad ya era a partir de los cincuenta. ¿De verdad? Por Dios, la niña. Estoy a nada. Estoy a dos meses. De verdad. A cuatro meses. Tú y tu mamá se pueden postular. Yo vamos a competir. A ver que, claro, sí, creo que de cincuenta y digo, pero o sea, yo lo dije, o sea, ¿cómo? Espérame, si algún día estás, me vas a ver en el carnaval, ya toca de la tercera edad. Pero eso es gozo. Y aquí en Mérida, después de dos años. Pero qué groseros, güey. Que no hubo. No, está bien. La tercera edad son cincuenta. O sea, no puede ser. Según yo, a ver, exacto. A ver, ¿en qué momento empieza la tercera edad? A la tercera edad. A la tercera edad. A ver, chicas, millennials, pregúntenselo a doña Siri. ¿A qué edad empieza la tercera edad? A los cincuenta. Ah, no puede ser que aquí en Mérida a los cincuenta. A los cincuenta. O sea, pero de verdad, yo. O sea, aquí en Mérida, a los cincuenta eres un chuchú. No, no, no. ¿Un chuchul? No. ¿Chuchul? Yo creo que se abrió a partir de cincuenta y cinco la competencia para la tercera edad. ¿Por qué? Porque no había. No sé. Y no, no, no. Pero aparte, deja tú las mujeres que de normal saben bailar, les gusta, se les da. Los hombres. También. Yo soy muy fan de cómo bailan los. Porque hay reina. Sí. Y en Mérida también empieza desde, celebran la Cruz Roja, o sea, los fondos a beneficio de la Cruz Roja, pero las señoras hacen su gran baile. Pastoral del amor. El pastoral del amor. O sea, el carnaval aquí es así. Sí. O sea, para la gente que es de fuera, a lo mejor dice, qué raro, pero nosotros crecimos desfazándonos. En México no hay que arreglar eso. No, no hay. No, pero como dice Montse, aquí en Mérida creciste con eso. Sí. Yo me acuerdo de chiquita, lo hacían antes en el centro. En el Paseo Montejo. En el Paseo Montejo, sí. En el Paseo Montejo, y ibas con mucha emoción. Es algo familiar, es fiesta, es este, algarabía. Es precioso. Sí, sí, sí. Y ahora se hace Nishma Quill, y la verdad es que sí, le meten todo, ganas, talentos. O sea, soy testigo de cuántos meses antes empiezan a. Empiezan a trabajar. A practicar y las comparsas y lo que hacen los reyes. No, los carritos. Nos tocó estar antes en pandemia aquí con la comadre. Y la verdad es que va toda la gente comprometida. Estás arriba, lo estás disfrutando, estás tirando, te acuerdas, collares, esta onda de los collares. Como en Nuevo Orleans, sí, en Brasil. Claro, en Nuevo Orleans, sí. Nosotras, te sentías tú. Sí, yo me sentía, ah, yo me puse mi faldita, mi pelito, así, todo así, brillitos. Es que está, está bonito. Sí, es fiesta. Y viene también el de Brasil, o sea, no nada más es Mérida. Sí, claro. En Pecha, y Veracruz, y Veracruz, y Brasil, en el mundo entero. Hasta el de Venecia, eso estaría increíble. A mí llévenme al de Venecia, güey. Y luego platicamos. O sea, sí me gusta Isma Cui, pero si me pueden llevar a Venecia. Sí, claro. Y el de Brasil, qué espectacular. Sí. Río de Janeiro, que es así. ¿Será que yo no voy a cargar? Porque como bailo tan mal, digo, pues, ¿pa' qué, no? No, porque vamos a ver, realmente vas a, eh, eh, eh. Vas a disfrutar. Pues, ¿qué les parece si ponemos las fechas? Del 15 al 22 es en Mérida. Ok. De enero, de febrero. Pero lo sé, te sabes más o menos los eventos así del 15, sí, pero el 15 está lo así. No, va a venir. No, pero vienen artistas. O sea, los podemos escribir. Belinda. Ah, ok. Viene, va a estar Margarita, la diosa. Gloria, por lo que tengo entendido. Margarita, Margarita. Ah, va a haber un, eh, reggaetón fresca también ahí adentro. También. No, 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 es que hay como que muchos lugares. Como que muchos eventos, ¿no? O sea, me acuerdo cómo está tan grande ahí en el mismo espacio. Viene Belinda. Bien intocables. Antes era así, ¿te acuerdas del Paseo Montejo? Era, ponías como que el espacio de la estación de radio. Sí. Y traías, esto es igual, solo que es todo concentrado en un lugar, lo cual igual me parece muy chévere. Claro, podemos estar, entonces, este, vamos a estarles mandando la información. También por el Instagram. Claro que sí. En Mérida vayan. Vamos a estar nosotros en el carnaval. Yo vestía normal y estas señoras van a ir a andar mi pescoz. Ah, por supuesto. Pues, no sé si nos vamos a disfrazar. Ay, no, yo sí me gusta. Puede ser que sí. A ver, Mose, si le vas a te disfrazar, ¿no? Mira, el carnaval no va así con jeans, güey. No, está bien. No, yo voy y rento. Ya sé mucho que no, no me disfrazo para ir al carnaval. Sí, voy y me rento que sí la media. Me encanta disfrazarme. Eso es todo lo que es Halloween. Bueno, la noche sumaría de estar contento. Sí, exacto. Claro, ya tiene el disfraz incluido. Sí. Pues, ya está. Entonces. Ya está, pues, nos vemos a partir del 15. No sé quién más va. Ah, mira. Cuarul Sevilla, guau. Ok. Pero ya confirmado. Sí, eso sí hay. Bueno, no vamos a asegurar porque no tenemos la información. No, ya está ahí, sí. Sí, ese ya. Sí. Ah, súper. Ok. Ok. Eden Muñoz. Guau. Dios, favela, margarita. Qué padre. No, va a estar sencillo. Y luego igual las coronaciones, grupo Caniaveria, las coronaciones son todo un evento. O sea, hay evento cuando coronan a los niños, cuando coronan a los reyes grandes, a los de la tercera edad. O sea, se festeja todo. Y este año por primera vez hubieron noches de carnaval. ¿Se acuerdan que en septiembre, no sé si fue agosto, septiembre, o sea, una vez al mes? Sí, preparando. No, y sí tienes que calentar los motores porque tuvimos dos años donde no. O sea, como que preparando a la gente y dando información. Sí. Y el centro quedó tan bonito. Sí. Sí, qué bonito. Con estos recorridos. Medias preciosos, pero ya no vengan, ¿eh? Nada más nosotros hasta aquí llegaron, ya no vengan. Así la ermita santeada, que es donde fue. Aquí están las personas de media que ustedes han dicho que sí, muchas gracias, que se cerró la fila con nosotros y acabó el chingazo. Ya pasó Navidad, Dios mío. Pues ya está, con esto nos despedimos también. Sí. Entonces, haz un más dato informativo. Oye, por cierto, pues sí lo voy a decir, la reina, que es Belinda, la reina, reina. Ah, es la reina de verdad. No, no es Belinda, perdón, perdón, es Shannon y el rey es Edier, pero la reina de verdad que se parece muchísimo a Belinda. Es más, yo voy a decir mejor que Belinda. De hecho, la reina, dato curioso, perdón, lo voy a decir, creo que de chica igual entró a un concurso. ¿Te pareces a Belinda? Y realmente se parece mucho. Y lo ganó. Está muy, se parece mucho. Cuéntanos de su hermano. Baila hermosísimo. Bueno, sí baila, pero ¿qué? No sé, no sé, Shannon, exactamente, aparte. Sí, no sé qué, pero ambos son bien preparados y tienen un talento, una gracia y están guapérrimos. Yo tengo, antes de irnos, espérate, ¿qué hacen? Exacto. ¿Qué hace un rey de carnaval? Está en el carnaval. Bueno, representa a. Pero, ¿qué hace? O sea, nada más trae una corona. Se la pasa de peda a toda madre. Exacto, del 15 al 20. Por decir, o sea, como que todo el año en ciertos eventos, ver a ese invitado. Y los reyes ayudan igual, van a asociaciones. Bailan. Bailan. Montan comparsas. Hacen unas comparsas espectaculares. Eso no lo habías escuchado. Espectaculares, primer nivel. Abren el carnaval. Abren el carnaval. A ver, abren el carnaval. Bailan. Bailan espectacular. Ajá. Pero luego, ¿qué hacen? Se preparan. Por eso, se la pasan de peda. La ganaron la fiesta, se la pasan de peda. No, se la pasan. No, yo creo que ellos siempre tienen que estar. No, pero. Qué buen reinado. Tani, pues eres la reina y el rey. O sea, hay que ser una reina y que la pasa toda madre. Es el mejor reinado. Solo me falta bailar. Cuando sea la convocatoria para el adulto mayor, te aviso, Marisa. Sí, porque de 50. Yo todavía no. No, yo de 50. Ahí voy atrás, ¿eh? Ahí voy atrás. No sé si es de 55, pero creo que, te juro yo, o sea, fue la reina. Creo que, no sé, invento 56 y yo me sentí, dije, calific, nos acercamos a esta calificación. Me he dado de calificar y voy a ganar. ¿Vas a preparar mi comparto? Oye, qué impresión. Pero son chavos, ¿no? Que chavos, claro. O sea, para tercera edad. Sí, la tercera edad chava. Ajá. Pues ya está. Pues ya estuvo. Ya estuvo. Ya dimos toda la información. Se acabó el próximo. Yo creo que sí, si hay más en el momento que lo subamos también. Nos vemos en el carnaval, ¿no? Y felicidades al comité de carnaval. Sí, obvio. Comité, ayuntamiento, comité, carnaval, que es que no tienes, comité, es que haces seis meses antes de practicar. Es una locura. No, y además hay que coordinar. Sí. Que se oye muy bien, pero coordinar en qué van unos, en dónde llegan otros, en qué evento, coordinar los eventos. Debe ser un comité. Ahora, todo, sí. Yo prefiero ser la reina que el coordinador. Muy bien. Porque la reina te sientas, vas arreglada y le haces, ¿qué, qué, qué, qué? Pero les gusta su chamba en el ácido total. Ahí sale la edad, ¿verá? Con el pepe. Pepe, 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 pepe. Nos vamos. Pero hay una de Chayán. Sí, hay una de Chayán. ¿Cómo es la de Chayán? Es un carnaval. Ellas se van cantando carnaval. Sí, pero ¿cómo es? Oye. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La topepa, ¿cantaron aquí? Vino Chayán a grabar la mérida. Yo amo Chayán, ¿eh? Sí, soy muy. En el 2008. Así es, pero ya le dedicamos un programa a pequeña Chayán. Hay que darle otro Chayán. Hay que reconocer que ya se me dio. Es que ya se hizo cositas en su cara. No, a ver, ese es otro podcast. Nos vemos, señores. Bye. Chayán. Los queremos. Bye. Bye. Chayán. 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 Chayán.